Así como existe el grooming, hay otra cierta cantidad de delitos que se dan a través de las redes sociales y los medios de comunicación actuales, y el crecimiento de estas tecnologías, a su vez, hacen que crezcan, digamos, este tipo de delitos. Entonces la idea es presentar un material visual, un material en folletería, alertando sobre los riesgos y las prevenciones que deben tener para evitar este tipo de delitos. Concretamente, Daniela, ¿qué es el grooming? El grooming es una conducta efectuada por un adulto a través de los medios virtuales o las redes sociales, digamos, a través de internet, destinada a, digamos, a cometer un delito de índole sexual o que denote, digamos, en la integridad física del menor, integridad sexual del menor. ¿Y de qué manera se pueden prevenir estos delitos? ¿Cuáles son las herramientas que se le pueden otorgar a los estudiantes, a los chicos, pero a los padres también? Sí, hay mucho desconocimiento por parte de los padres, mucha falta de control. Bueno, hoy en día sí es imposible controlar al menor, digamos, porque está hiper comunicado, conectado con todos los medios y es imposible controlarlos. Así que nosotros pensamos que la mejor forma es informar a los padres y el diálogo y la comunicación permanente con nuestros hijos, alertando de que existen esta serie de riesgos. Y bueno, desde el punto de vista tecnológico, digamos, las medidas a tomar también son cuidar la privacidad, tener, digamos, resguardo en las contraseñas, no divulgarlas, tener software actualizado, antivirus y demás, que son medidas ya de índole tecnológico, digamos.